saluditos y bendiciones amigos por acá vamos a iniciar con lo que es un bonito vídeo en una caminata de una tarde bastante asoleadita amigos sin de que vamos a iniciar el vídeo amigos aquí vamos a ver que les mostramos un poquito de todo bueno por acá un pequeño lago que algo podemos encontrar acá para mostrarles y puedan entretenerse viendo lo que es el vídeo amigos bueno allá al fondo al otro lado están los gansos y 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 Siente que voy a ir a dar la vuelta amigos En lo que es alrededor de este lago Porque Alcance a ver hacia el otro lado Bueno no se hasta donde esta esta Para ir a dar la vuelta Pero bueno Hay unos gansos que tienen los patitos Ya allí Que Pues esos nacen a no mas Empezar a calentar amigos Pero esto esta largo hasta allá Bueno la verdad amigos Es que esta muy Muy largo para ir a dar allá La vuelta Así de que no No se los voy a poder mostrar Esos gansitos que andan por allí Tal vez me encuentre otros Por acá Por esta otra orilla Porque es que Esta bastante largo amigos Para ir a dar esa vuelta Bueno Pero de una o de otra forma Vamos a irle mostrando Siempre algo Que podamos encontrar Vale Que podamos encontrar Así que por estos lados amigos Acá tenemos Bueno, hacia allá al fondo El parqueo Y por acá Lo que son unas canchas De fútbol Y pues también Bueno Hay un marco Donde también hace un tipo de juego Que ese si no sé Cómo se llama amigos Bueno hay dos Dos marcos más que todo Se los voy a acercar por ahí Tal vez ustedes saben Cómo se llama ese tipo de juego Este Este es uno Este marido Y allá al fondo Está el otro Ahí Y también por este lado Allá El marco de lo que es el fútbol Bueno vamos a continuar Y por acá pues Es primera vez que ando amigos A ver Qué podemos encontrar Aquí Gracias por ver el video. 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 Bueno, ya no están tiernitos porque ya pueden volar. Son de los primeros que han ido naciendo en lo que es la primavera, amigos. Vamos. Pues la verdad está muy bonito por acá, por este lado. Así que vamos a seguir avanzando a ver qué nos encontramos por ahí más adelante. Así que siempre haciéndoles la invitación, amigos, de que se nos han suscrito a mis dos... canales en YouTube. El salvadoreño forever y Adilio Vlogs. Allí están siempre disponibles para que se puedan suscribir, dejar su bonito like, compartir el video o comenten, amigos, también. Bueno, yo me voy a ir ya despidiendo de lo que es este bonito paisaje. Y desde aquí pues los voy a ir. Y desde aquí pues los voy dejando hasta el próximo video, amigos. Bendiciones. Bendiciones.